Gracias a la iniciativa que presenta el alcalde Cirilo Vázquez Parisi ante el Cabildo Municipal y con el firme propósito de impulsar la educación y reconocer el esfuerzo que realizan tanto estudiantes como padres de familia de los diferentes niveles de educación, se llevó a cabo la entrega del segundo bimestre de becas municipales a alumnos destacados provenientes de todas las comunidades y colonias del municipio. Al final de cuentas necesitamos ser eficientes y trabajar eficientemente ahorita en el municipio y ahorita lo que buscamos es realmente rendirle resultados a la misma ciudadanía, entonces obviamente también vamos a los programas que tienen que reajustar, o sea varias actividades, varias formas de trabajar, entonces ahí está. Mira son más de 500 becas las que estamos entregando, entonces son becas muy importantes para los niños, son muy importantes para la educación y además de todo es que se trata de fomentarla. Fueron entregados en el auditorio municipal 1.486 becas a alumnos de instituciones de nivel primaria, secundaria, preparatoria, así como universidades foráneas, siendo un total de 117 escuelas las beneficiadas, sumando la cantidad de 963.600 pesos. Este tipo de becas están dirigidas a alumnos de excelencia académica que no cuentan con el programa federal oportunidades ni con becas del estado. Quiero expresar mi reconocimiento al licenciado Cirilo Vázquez Parísim por su enorme entrega y apoyo hacia la educación, ya que intervenir en la educación es el progreso de cada día, con la entrega de estas becas municipales que benefician a los diferentes alumnos de este municipio. Para TBS Noticias, TBS Noticias, TBS Sureste punto com.